No me regalas más y vamos a dar paso a la última participante. Ella es Verónica Martín y va a ser un segundo tema, un tema muy bonito como es Me valga la mandalena. Un fuerte aplauso para la canta. Un fuerte aplauso para la canta. Ay, ay, lo grande que es mi sufrir, que yo no tengo la pena, ay, que la pena me tiene a mí. Yo no pienso en la venganza porque eso a mí no me va. Yo no pienso en la venganza porque eso a mí no me va. Yo no pienso en la venganza porque eso a mí no me va. Yo pisé sin querer la mala hierba que se enviace en mi hueco. Te dijo que ya nació y no va a parar tu sentencia Que lleva la hija de lleno y hacía tú Hácía tú con tu silencio Más no será un desgraciado Que yo lo haré un hombre bueno Por él no pases cuidado Que el hijo de mi pecado Hay mi pecado Háma de ti a la pecado Me valga la mamadena Que venida de churumera Que tiene mi piel morena Y los ojillos como los dueños Me valen junto a su cura Y sus sueños me van a ayudar Y no dejándome a la luna Que lo venga a despertar Pido adiós Pido adiós Pido adiós Que nunca vuelvas Que ya tú Pa' mi día has muerto Que yo pisé sin querer La mala hierba Que se empirase Ni vuelto El hijo que me ha nacido Y no va a pagar tu sentencia Que llevará mi jovenillo Y hacía tú Hácía tú con tu silencio Y no va a pagar tu sentencia Y no va a pagar tu sentencia Y no va a pagar tu sentencia Que yo lo haré un hombre bueno Por él no me haces cuidado, que el hijo de mi pecao hay mi pecao. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te chiará! ¡Ah! ¡Te chiará! ¡Eso es linda! ¡Eso es linda! ¡Eso es linda!